¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo quiera video del mundo de la acción y hoy vamos con todo chicos porque es parte del multiverse y si no eres parte de este canal, de esta cofradía de canal ¡Ok! Suscríbete, ultra mega genial, fabuloso like ¡Vamos con todo chicos! Te lo resumo así nomás ¿Cuál es el mejor Spider-Man? ¿Será el de Maguire? ¿Será el de Garfield? O también puede ser, obviamente, el de Holland ¡Vamos con todo chicos! Ultra mega genial, fabuloso like y vamos a Fuller Manegger Reggae Remake, el arte de agarrar una película y hacerla de nuevo pero mal en este caso, técnicamente, no son remakes son adaptaciones de una misma cosa pero no me importa, las voy a comparar igual estoy hablando de Spider-Man del 2002 de Spider-Man del 2012 y de Spider-Man del 2017 Y supuestamente viene el multiverse que imagínate porque todos están esperando que vengan todos hermano Toby, Andrew, etc, etc y bueno, Holland obviamente estará pero se imagina si no llega a pasar eso o sea serían kilómetros de kilómetros de kilómetros de hype tirados a la basura es impresionante hermaneque ¿Cuál de las tres adaptaciones será mejor? Pues hoy, en Original vs Remake, es Spider-Man Y ojo que Maguire hizo un trabajo pero impresionante cuando ya la gente no creía en estas adaptaciones de superhéroes ok, despertó el gusto de la gente desde ahí comenzaron a salir los demás recordar que la última película de X-Men fue más o menos ahí estamos hablando en general así que fue muy importante esa ¡Vamos! Esta es la historia de Peter Parker un muchachito común y corriente, medio nerd y medio bulleado en la escuela ellos no tienen poderes bueno, el del 2017 sí tiene así que por ahora él no cuenta ellos no tienen poderes hasta que los pica una araña radioactiva y ahí sí tienen poderes de arañas están un rato asimilando la situación hasta que deciden ser Spider-Man en la de 2002 Spider-Man aparece recién a los 38 minutos mientras que en la del 2012 aparece a los 51 minutos en la del 2017 aparece el toque aunque en realidad aparece en otra película así que bueno él no cuenta todavía aunque hay muy poca diferencia ok, yo creo que de media hora está bien que aparezca en media hora, ¿no? casi una hora es demasiado, no sé diferencia de tiempo el punto en cuanto a aparición de Spider-Man se lo lleva a la del 2002 además, todo lo que pasa en la del 2012 antes de que aparezca Spider-Man es aburridísimo y ya lo habíamos visto en la otra película no hacía falta colgarse tanto la cosa es que estos dos Spider-Man se van a hacer los cancheros con los poderes a pesar de que el tío Ben en el 2002 le da un gran consejo a ver, si tienes un poder piola tenés porque está en argentino se podría decir en español argentino tenés que hacerte cargo y no podés hacer cualquiera así dice prácticamente en el 2002 el tío Ben no le dice la frase y en la del 2017 no hay tío Ben hay un Tony Stark que le dice una frase simpática pero diferente si no tienes nada sin este vestido entonces no deberías tenerlo claro le habla lo del traje acá el punto es para lo original por decir la frase más icónica del universo Spider-Man en cuanto al tío Ben bueno este no cuenta porque no hay yo creo que igual ojo creo que igual la última la de Holland se enganchó muchísimo con las adaptaciones de de los otros superiores estamos hablando de Hulk etc etc está Thor aquí mismo en la película metieron sí o sí a la fuerza estamos hablando de Iron Man que no es cualquier recordar que la franquicia fue enorme entonces esto como que le dio un plus a la película si o sea era Iron Man y ya te está enganchando de que hey tienes que ver esto porque sale Iron Man ahí entonces digamos las cosas como son tenía un punto ahí de inflexión en eso ni es ni tío ni es Ben y estos dos me quedo con el del original por tener mucha más cara de buen tipo y por tirar la frase icónica y ya que estamos con los tíos hablemos de la tía May en la del 2012 está esta anciana muy dulce y muy simpática en la del 2012 es un poco más joven y está interpretado por la gran Sally Field que si le ven cara conocida es porque vieron Forrest Gump y si no vieron Forrest Gump les dejo el resumen ahí arriba y en la del 2017 es mucho más joven y está más sexualizada y es Marisa Tomei yo creo que ella es muy joven para tía May y con Sally Field está todo bien es la mamá de Forrest Gump pero nada le gana a esta adorable mujer punto para la del 2002 oye le está dando matraga estamos hablando de 400 por así decirlo y en realidad o sea si nos basamos en los cómics no aquellos que vieron las películas de los cómics claro tío Ben de la primera película de Maguire obviamente está más enfocado en el cómics que los demás ok digamos las cosas como son además el personaje de el el tío Ben fue pero icónico fue impresionante las demás películas como que bueno estamos hablando de la segunda de Andrew fue como un pincelazo no más no se no se fue al margen ahí por así decirlo pero acá no la primera la de Maguire fue pero impresionantemente ese gustito de cariño que le das tú al tío Ben y también a la tía bueno la cosa es que tanto en la del 2002 como en la del 2012 por un descuido de Peter matan al tío Ben y acá no sé cuál de estas dos escenas está peor actuada oye esto una cosita esto es parte del cómic por ende tenía que pasar no no podía haber una modificación bueno últimamente han modificado muchas cosas y ante la incertidumbre hice una encuesta en Instagram y la gente eligió esta así que punto para la original si quieren votar en próximas encuestas síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter y peguen una suscribida a este canal y una me gusteada al video y una comentada sigo la cosa es que la muerte del tío Ben hace que Peter Parker sea mucho más responsable y se tome en serio su trabajo de Spider-Man y antes de seguir hay que elegir lo más importante quién es el mejor Spider-Man de los tres por un lado Tony McGuire a ver pero una cosita es difícil hablar de traje de los primeros dos puede ser pero el último estamos hablando de Holland hermano es que prácticamente le dieron todo en bandeja estamos hablando de que Iron Man prácticamente fue gran adaptación en el traje un chabón que no se parece en nada en nada a un adolescente que estudia en la secundaria por otro lado Andrew Garfield que menos todavía y por otro lado Tom Holland que si es un estudiante de secundaria esto es más o menos lo que uno puede imaginar cuando imagina un adolescente si es verdad él está como más enfocado en el lado adolescente eso no lo podemos negar creo que este actor es la mejor elección para ser de Peter Parker así que el punto es para la 2017 y en cuanto a su personalidad el Spiderman de Tom Holland creo que es demasiado canchero para ser Peter Parker no se lo ve demasiado buleado en la escuela y de hecho es nerd en una época donde está muy de moda ser nerd el del 2002 es bastante idiota y nadie lo toma en serio y el del 2012 creo que es el que más se acerca al nerd que nadie respeta de hecho lo cagan a piñas este para mí es el que más se acerca a un Peter Parker así que el punto es para el 2012 pero nada claro estamos hablando del cómic ahí netamente si nos enfocamos en el cómic claro efectivamente era bastante buleado y todo eso y ahí entraría este Spiderman de Andrew nadie nadie puede negar que el Tommy es icónico y muchas cosas de su actuación hoy son memes a pesar de que pasaron casi 20 años y eso es punto ¿qué quieren que les diga? sí porque no lo podemos negar te guste o no te guste el Spiderman de Tobey Maguire es impresionante es icónico prácticamente cuántos memes han salido desde esa película es icónica aquellas personas que están a favor o en contra ok obviamente puedes tener tu postura pero no se puede negar de ninguna forma que Tobey hermano le dio el verdadero significado y hizo que sintamos ese gustito por querer ver las películas de superhéroes partió desde ahí nuevamente y obviamente fue el primero es icónico de Spiderman y por último hablemos de los poderes de Spiderman el del 2017 no me gusta mucho esto que el traje es inteligente que te resuelve todo para eso ya lo teníamos Iron Man el del 2002 tiene los poderes básicos de Spiderman igual que el del 2012 pero este le suma algo muy importante que es la tecnología para tirarte la nanías algo que el del 2002 ya tenía incorporado en las muñecas sin mucho sentido así que en cuanto a esto el punto es para el 2012 ahora claro es verdad porque a ver las telarañas ya las tenía incorporadas cuál era la lógica de que la hicieras de otra forma ok es anti cómics y también es algo medio extraño no chicos entre paréntesis si están escuchando unos gatitos de fondo es Kira que tuvo gatitos hace algunos días así que por si acaso lo dejo bien clarito hablemos del villano en la del 2002 es Willem Dafoe tremenda tremenda actuación hermano y eso ya es punto siempre que aparezca Willem Dafoe la película mejora un 80% acá hace del duende verde un millonario que estaba haciendo unas pruebas con unas tecnologías hasta que los desvincularon de la empresa por eso prueba uno de los sueros que está investigando y adquiere poderes pero también se vuelve loco su objetivo es vengarse de toda la gente que lo cagó en la del 2002 el villano es el lagarto interpretado por el actor que hace de mejor amigo de Hugh Grant su objetivo es convertir a todos los ciudadanos en lagartos como él y en la del 2017 el villano es el Witte interpretado por el gran Michael Keaton al tipo lo habían contratado para limpiar el desastre que quedó de Avenger 1 e invirtió un montón de plata pero la empresa de Tony Stark le robó el trabajo y él se recalentó su objetivo es hacer guita con lo que se robó de los extraterrestres y algún día vengarse de Tony claramente este es el mejor villano me parece re pedorro el objetivo de convertir a la gente en lagarto y todo bien con el duende verde pero que la motivación sea me volví loco no me es que yo no estoy a favor de eso ¿por qué razón? porque si bien es en contra de lo que hizo Iron Man hermanos que en casi todas las películas de Iron Man la gente está en contra por la arma y porque él se roba el show y porque él es el canchero etc entonces creo que está ya no sé demasiado ocupado ya esa esa opción ¿no? es que simplemente le tienes mal a Iron Man porque tiene más y porque se adueña de ciertas cosas es que no hay más entonces yo lo veo como no sé como una trama ya muchas veces ocupada no sé qué opinan ustedes copa este está enojado con el cheto de Tony que le robó el trabajo me parece mucho más original y encima aparece al toque los otros tardan como una hora en aparecer punto para la del 2017 y otro pero obvio obvio que que van a demorarse en aparecer ay yo no lo hubiese dado el punto pero era obvio que iban a demorarse en estas dos películas tanto en la de Toby como Andrew ok dan una historia breve dan una historia en la cual qué sé yo la araña viene lo pica una morío así más o menos que comienza desde poco pero en la tercera es que ya tiene todo ¿no? ya está listo ya es ya entonces claro son diferentes cosas otra cosa importante a comparar el interés romántico de Peter en la del 2002 está Christine Dance que no hace nada más que estar en peligro en la del 2017 está esta chica que no hace nada ni siquiera está en peligro y en la del 2012 está Emma Stone que no está en peligro en ningún momento y encima ayuda a Spiderman a derrotar al lagarto así que por ser un personaje más interesante y más activo el punto es para el 2012 pero 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 ah icónica si por eso te digo la primera es icónica en muchas cosas el 2002 nos regaló esta escena icónica del beso y las otras no estuvieron ni cerca punto para el 2002 y se está cagando a piñas el el Maguire a los demás el último personaje a comparar es Harry en la del 2002 está interpretado por Shane Franco y en esta película no hace nada más que estar con cara de Shane Franco recién activa en la 2 pero no importa en la del 2012 no hay Harry recién aparece en la 2 y es una cagada lo que hicieron con este personaje y en la del 2017 lo hace este pibe que técnicamente no es Harry pero bueno es no pero no puedes comparar a él con los demás él no es él era como el amigo no era lo mismo es el compinche de Spiderman que además de saber que Peter es él lo pusieron como algo chistoso Spiderman y de ayudarlo en algunas cosas es el más gracioso de la película mucho más que este girafón insípido así que punto para la del 2017 tampoco le hubiese dado el voto ahí porque él lo pusieron es que a ver con todo respeto yo sé y vuelvo a repetir a mí me gusta más Mawire eso yo no lo pongo en dudas ¿no? pero creo que el tercer Spiderman que a muchos le gusta el Holland sí tiene puntos positivos por ejemplo tiene el punto positivo que realmente pasa como un chico universitario los otros ya están bastante pasados ¿no? tiene muchas cosas positivas pero digamos las cosas como son le agregan un Iron Man que está en la plenitud y siendo el más conocido de los conocidos en esa época y wow lo ponen en la película entonces le da un plus obviamente automáticamente a la película en segundo lugar le ponen a este chico que la verdad es bastante gracioso tú te cagas de risa de muchas cosas que hace él él ya sabe que es Spiderman en poco tiempo entonces es algo bastante que ayuda muchísimo a Holland ¿ok? tiene muchos plus la película de Holland cosas externas que le ayudan muchísimo ¿no? pero no se podría comparar creo él al amigo a Harry el de los cómics ¿no? es inverosímil listo ya comparé a todos los personajes ah no pará faltó el J ya él gana él gana sí o sí gana J Jameson en la del 2012 y en la del 2017 no está y si estuviese no le podría ganar jamás al gran J que hicimos que con sus pocas apariciones la rompe punto para el 2002 punto doble es muy genial punto doble así no sé por qué lo que hace sí pero si es memeable digamos las cosas como son en todos los memes se ocupa huevón sí ¿sirios? en las tres películas Spiderman ¿es en serio? Spiderman se va a enfrentar al villano ¡hey Stan Lee! como les decía en las tres películas Spiderman se va a enfrentar ¡hey Stan Lee de nuevo! bien vuelvo en las tres películas ¡hey Stan Lee otra vez! bueno sí las tres tienen un cameo de Stan Lee el del 2002 y el del 2017 son bastante sutiles pero el del 2012 es más largo pero también es más gracioso y ese es mi cameo favorito de Stan Lee punto para el 2012 sí ese estuvo bastante buenísimo el cameo pero estuvo impresionante como decía Spiderman se va a enfrentar a los villanos en la del 2002 nos quedaron bastante momentazos la explosión en el de la bomba en la cara la explosión en la pieza de la tía May Peter salvando a Mary Jane y al coso ese con los pibes y la muerte del duende verde la del 2012 bueno no me acordaba de ningún momento interesante y la volví a ver y solo rescato este momento donde los empleados de las grúas ayudan a Spiderman a ir a matar al lagarto y yo creo antes de continuar creo que en la tercera en la de Horan nuevamente va a tocar el tema de El Amigo que es bastante gracioso y de Iron Man son muchas cosas externas la del 2017 tiene momentazos Spiderman corriendo por todas las casas el Wither llevándose a Spiderman la escena de Washington la escena del barco y la pelea final es muy buena también así que en cuanto a escenas de acción el punto es para la del 2017 y otro punto que se lleva a la del 2017 es por el humor es una película muy graciosa a diferencia de la del 2012 que es sumamente aburrida la del 2002 queda en el medio ah y la música ningún soundtrack es mejor que la del 2017 tiene a los Ramones punto para el 2017 pero fueron dos puntos así de gratuito siete pero en cuanto a película 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 insisto la del 2012 es muy aburrida lenta y pedorra la del 2017 por más graciosa que sea se hace larga la del 2002 me parece maravillosa así que punto para la del 2002 y encima tiene una secuela superadora y las demás no pueden decir lo mismo no es que Tobey Maguire la hizo hermanos la hizo por una amplia diferencia amplísima y eso que ojo aquí igual ya igual le regalaron un punto más pero aquí también le regalaron varios puntos que no deberían haber estado ganó la que tenía que ganar la Spiderman del 2002 felicitaciones y brindamos y brindamos este aplauso hay muchos que no aplauden hay muchos que no aplauden gracias por acompañar ok chicos si aquí se va el video en esta bonita semana si 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 aquí se va el video la verdad quiero que lo dejen en comentarios yo personalmente siempre me ha gustado mucho más el Spiderman de Tobey Maguire creo que marcó una época fue algo importante y lo demás si bien la segunda de Andrew se basa bastante en la de Maguire ok es prácticamente lo mismo y en la tercera vuelvo a repetir tiene muchas cosas aditivas que se yo trataron de ponerle una imagen por ejemplo a la tía que era ya más sexualizada entonces era más jovencita estaba bastante buena entonces si empiezas a sumar ok tiene un amigo que es chistoso que hace la película más chistosa tiene a Iron Man tiene la tía que está bastante buenísima que se yo entonces tiene muchos plus muchas cosas y el villano obviamente es una persona que quiere aniquilar a Iron Man entonces la trama ni siquiera tiene que ver con Spiderman sino que es externa entonces por eso para mí creo que la mejor sigue siendo y seguirá siendo la de Tobey Maguire ahora si en esta película del multiverse no sale Tobey Maguire hermanos que va a ser una forma de defraudar a los fans pero como no tienes idea así que en vez de dar que salga ultra mega genial fabuloso like si no eres parte de esta familia ven vamos dale suscríbete apoya a los creadores de habla hispana y nos vemos en un próximo querido video bye bye chuvay un abrazo tremendo hasta lo resumo así nomás bye adiós gente linda chau ¡Gracias!